Un trágico accidente se registró la noche de este martes en el puerto petrolero. El incidente fatal ocurrió en la avenida 25 de agosto, cerca de la estación de servicio El Gran Talismán, en el barrio La Floresta Baja, involucrando a un bus de transporte especial, un camión de transporte de alimentos y una motocicleta. Según relatos de testigos presenciales, uno de los vehículos habría impactado a la motocicleta, haciendo que el motociclista perdiera el equilibrio. Lamentablemente, otro vehículo habría arrollado al motociclista en el proceso. A pesar de los esfuerzos para salvar su vida, el motociclista identificado como Giovanni Borges Lambraño no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.